La historia de Alicia nació en el corazón de tres hermanas de la puebla de Almoradiel. Marta, Irene y Lluvia, que tras subir siete montañas, atravesar cinco ríos y cruzar cuatro desiertos, comenzaron a creer. Alicia en la libreta de las emociones es un libro-taller para ayudar a los niños a expresar sus sentimientos. Emociones que a veces cuesta explicar, pero que todos sentimos. Que empezamos a ver que había mucha amiga dentro, que había una manera de abrazar a los niños y abrazar a los padres. Para llevarlos por el camino de la educación emocional de manera, digamos, multicultural. Podríamos jugar también con los idiomas, porque al final, todos, seamos de donde seamos, sentimos de igual manera. El libro cuenta la historia de una niña que por no comunicarse con sus padres, familiares y amigos, se fue hinchando hasta salir volando como un globo. No es un libro cualquiera, es un cuento hecho tanto para los padres como para los niños. Y luego nos daríamos cuenta que esas preguntas sugerentes y divertidas que hace el taller, de cada una de nuestras emociones, ya estoy diciendo mucho, nos sirven también para nosotros, para inspeccionar, hacer nuestra ventilación emocional, mirar hacia adentro y decir, ostras, y mis señales fisiológicas, ¿qué me están diciendo? Alicia en la libreta de las emociones está escrito en cuatro idiomas, inglés, español, francés e italiano. Además, junto a él se ha creado un proyecto pedagógico dividido en tres edades. Esta autoedición ya se puede encontrar en las librerías. El proyecto se está desarrollando en el territorio nacional y pronto saltará a Francia e Italia.